¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Empezamos la Patrulla Canina! Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina Si hay algún problema en Bahía Aventura La Patrulla Canina lo va a solucionar Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest, acudirán Seguimos con las Olimpiadas, con los Juegos Olímpicos La siguiente prueba es la de natación Para ello van a competir los siguientes jugadores La primera fase de la competición se enfrentarán Zuma contra Peppa Pig ¡Me encanta! ¡Me encanta nadar! ¡Seguro que gano yo! ¡Eso lo veremos! ¡Eso lo veremos! ¡A mí también me gusta mucho el agua! En sus marcas... ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Sale primero! ¡Parece que ya toma ventaja Peppa Pig! ¡Parece que toma ventaja Peppa Pig! ¡Le sigue muy de cerca a Zuma! ¡Me encanta el agua! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que Zuma está adelantando! ¡Parece que está tomando ventaja Zuma! ¡Parece que Zuma se está quedando más para adelante que Peppa! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a ganar Zuma! ¡Bien! ¡Zuma primero! ¡Y Peppa Pig segunda! ¡Muy bien! ¡Bien nadado chicos! ¡Muy bien nadado Peppa! ¡Igualmente Zuma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos finalistas! ¡Es Zuma! La siguiente parte jugarán, competirán la Mamá Pig contra Rocky ¡Pero es que yo no me quiero mojar! ¡Que sí, que sí! ¡Venga Rocky! ¡Todo sea por las Olimpiadas! ¡Por los Juegos Olímpicos! ¡Ay! ¡No sé, no sé! ¡Ay! ¡Yo no me quiero mojar! ¡Que el agua está muy mojada! ¡Y me da cosita! ¡Venga Rocky! ¡Todo sea por los Juegos Olímpicos! ¡Competir! ¡Bueno, bueno! ¡Ya sé! ¡Ya me lo pensaré! ¡Ya me lo... ¡Pero ahora te lo piensas! ¡Venga que hay que competir! ¡Venga! ¡Salimos a la de ya! ¡Bueno, bueno! ¡Vale! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Salta Mamá Pig! ¡Ay! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Venga! ¡Venga Rocky! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! ¡Ay! 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 ¡Qué fría! ¡Ay! ¡Qué mojada está! ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Corre Rocky! ¡Parece que toma ventaja Mamá Pig! ¡Ay! 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 ¡Rocky se está quedando atrás! ¡Se lo está pensando! ¡Venga Mamá Pig! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Yo sí que puedo! ¡Yo sí que puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué mojada está esto! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Parece que está adelantando y tomando ventaja Mamá Pig! ¡Y Rocky se queda un poquito más atrás! ¡Parece que va a llegar! ¡Y! ¡Llega primero Mamá Pig! ¡Y! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué mojada! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ha ganado Mamá Pig! ¡Enhorabuena Mamá Pig! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y la final se compone por Zuma y Mamá Pig! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Y ya! ¡Suelta Zuma! ¡Suelta Zuma y Mamá Pig! ¡Ay! ¡Van muy empatados! ¡Van muy empatados! ¡Venga! ¡Venga chicos! ¡Que vosotros podéis! ¡Zuma! ¡Zuma! ¡Mamá Pig! ¡Mamá Pig! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale vuelta! ¡Venga! ¡Zuma! ¡Zuma! ¡Mamá Pig! ¡Mamá Pig! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está tocando ventaja Zuma! ¡Se está adelantando! ¡Parece que va a ganar Zuma! ¡Y sí! ¡Garra Zuma! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Guau! 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 Se disputarán entre Rocky y Peppa Pig. ¡Mucha suerte a los dos, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, preparados, son sus marcas, listos, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, ánima! ¡Ánima a los todos! ¡Rocky, Rocky, Peppa, Peppa, Rocky, Peppa! ¡Madre mía, madre mía! ¡Está muy disputado, eh! ¡No se sabe quién va a ganar! Parece que toma un poquito de ventaja Rocky. ¡Se ha quedado un poquito más arroz, Peppa, que es más pequeñita! ¡Y venga, Rocky! ¡Luz verde y adelante! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Muy bien, Rocky! ¡Ves, para no gustarte la agua, estás llevando la medalla de bronce! ¡Sí, sí, qué bien, qué bien! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Muy bien, muy bien, chicos! ¡Vamos a hacer ahora la entrega de medallas! ¡Sí! ¡Hacemos entrega de las medallas de natación! ¡En tercer lugar, Rocky! ¡Le hacemos entrega de la medalla de bronce! ¡Muy bien, Rocky! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Muy bien, lo has hecho súper bien! ¡En segunda posición, Mamá Pig! ¡Muy bien, Mamá Pig! ¡De la medalla de plata! ¡Muy bien, muy bien! ¡Has nadado súper bien, Peppa! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Y en primera posición, Zuma! ¡Muy bien, Zuma! ¡Bien, bien, bien! ¡Se nota que te gusta el agua, eh, Zuma! ¡Sí, sí! ¡A la agua, patos! ¡Muy bien! ¡Medalla de oro para Zuma! ¡Lo has hecho muy bien, Zuma! ¡Muy bien, enhorabuena! ¡Bueno, pues ya tenemos los tres ganadores de natación! Bueno, amiguitos, ya sabéis, lo importante no es ganar, es participar y pasárselo súper bien haciendo deporte. Por cierto, una pregunta, a ver si nos lo ponéis en comentarios, amiguitos. ¿Quién ha quedado cuarta o cuarto en la prueba de natación? ¿Lo sabéis? Pues ponédnoslo en comentarios. Y también, si os ha gustado el vídeo, dadle a un like y no olvidéis suscribiros a nuestro canal o decirle a vuestros papis que os suscriban y compartir con vuestros amigos. ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En Bahía Aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Nos vemos en la siguiente aventura!